Y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno, Santiago 11 de septiembre de 1973. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en la continuidad de este ciclo que estamos realizando desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en conmemoración, por supuesto, de los 50 años del golpe militar. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de compartir la conversación con el doctor en Filosofía, profesor, por supuesto, de nuestra facultad. Y quien fuera hasta hace poquito, decano también, Carlos Ruiz Schneider. Carlos, mucho gusto de saludarte, bienvenido. Y muchas gracias por destinarnos este tiempo para esta conmemoración que estamos intentando llevar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, digamos, complacido con esto y con esta invitación y con la posibilidad de esforzar algunas ideas sobre lo que ha sucedido en estos 50 años. Claro, y así que les agradezco mucho la invitación. Un gusto, Carlos. La idea también es partir, y lo hemos hecho con otros de nuestros invitados, es partir más bien desde la perspectiva más personal de cómo se vivió ese día, ese día 11 de septiembre de 1973, dónde estabas trabajando, cuál fue la sensación, el entorno, el momento. Ya. Bueno, el día, bueno, el día, claro, fue como una culminación de un contexto muy, digamos, muy conflictivo, sin duda. Pero para mí, personalmente, algo no muy esperado. O sea, yo pensé que teníamos alguna posibilidad de transitar hacia una democracia más avanzada, digamos, en forma pacífica. Pero bueno, eso, entonces fue un shock, en primer lugar. Yo en ese momento estaba trabajando, bueno, en la Universidad de Chile y estaba también en el Departamento de Filosofía que habíamos recién fundado en la sede norte de la Universidad de Chile con Humberto Giannini. Perfecto. Pero tenía una invitación a trabajar en el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, la Católica. El Seren. El Seren, junto con Manuel Antonio Garretón y Garretón. Manuel Antonio era el director, me había invitado. Y entonces estaba un poco en esa transición, tal vez conservando en la Universidad de Chile, pero también, tal vez, con la idea de concentrar mi jornada más en Seren. Y esto fue con una visión de futuro muy notable porque fue en agosto del 73. Y en septiembre, por supuesto, el Seren de la Católica desapareció. Y ese día fue un poco, entonces, un día de tratar de integrarme a mis lugares de trabajo en las dos partes. En la Universidad de Chile y en Seren. En la Universidad de Chile llegué hasta la Plaza Italia y ya no se podía ir al centro. En el momento en que llegué así que me fui a la Católica. Y en la Católica, en el Campo Oriente, Manuel Antonio nos congregó un poco a los pocos profesores que habíamos y nos dijo que mejor no fuéramos porque realmente no había mucha gente en la Católica en ese momento. No se podía ni pensar en hacer alguna acción de resistencia, por así decirlo. Así es que nos fuimos del Seren y yo estuve. Entonces, ahí empezó la vida de este golpe terrible porque de verdad... Claro, para mí significó todavía tres años o menos de tres años en la Universidad de Chile. Digamos, el Seren se terminó. La Universidad de Chile siguió el Departamento de Filosofía y lo constituimos con la dirección de Humberto. Pero en el 76, ahí nos expulsaron a casi todos del Departamento de Filosofía. Quisimos tratar de hacer una experiencia muy interesante en el Departamento, pero claro, nos equivocábamos tal vez con respecto a las posibilidades que teníamos de hacer algo más libre. Digamos, hacíamos cursos sobre filosofía en Chile, ponte tú, sobre filosofía política. Y entonces eso no resistió hasta el 76. Y en el 76, ahí, digamos, casi todos fuimos expulsados de la universidad. Y bueno, después yo seguí muy... Traté, sí, de continuar con mis trabajos y con mis temas. Se instaló un sistema que era bien operativo, que funcionaba muy en el mínimo, en el sentido del que tú podías tener como remuneración y eso, en torno, por ejemplo, a la Flaxo en Chile y a Claxo en América Latina. Entonces, ahí ellos tenían algunos proyectos de investigación y de esa manera me logré, digamos, sostener junto a mi familia. Yo tenía dos hijas ya y... No, una hija primero, pero después el 75, una segunda hija. Entonces, el 85, mi tercer hijo. Pero en ese momento, entonces, fue muy duro por eso, digamos, sobre todo por eso. Y el entorno represivo, Carlos, del país, cómo era respirar ese aire. Mucha gente que no vivió el periodo. Entonces, a nosotros se nos olvida que ya... Que la inmensa mayoría de los que caminan por este país no pasaron por ese tiempo. Describir un poco esa sensación de vivir ese espacio de país. Sí, es difícil de describir, pero claro, la represión, la censura se instaló en todas partes. En la Universidad de Chile, de alguna manera, la institución persistió y estábamos en un proceso de reforma que, de alguna manera, continuamos. Por ejemplo, con la sede y nuestro departamento de la sede Norte se inscribió en la sede Santiago Norte. Y ahí tuvimos vicerectores y... Y no sé cómo llamarlo, pero la persona que tenía la segunda autoridad en la sede era Francisco Cumplido. Entonces, había un... Todavía hasta el 76, yo diría que hubo una cierta apertura, pero en un medio terriblemente represivo, en que tú sabías muy bien lo que no podías hacer, lo que te está absolutamente prohibido. Y además, con un ambiente represivo en la ciudad y en... Yo, mira, la sensación que tuve, sobre todo, una sensación un poco superficial, pero la sensación que tuve con esta represión y con esta censura brutal, y además, como te enterabas también de los asesinatos, de las muertes, de alguna manera, ¿no? Era una sensación de profunda... ¿Cómo se podría decir? De profundo sin sentido, por así decirlo. Y el sin sentido te repercutía en términos de un desánimo, de un aburrimiento que se instalaba en ti como clima normal, porque no había nada que pudieras hacer casi. ¿Y cómo pensar el mundo? ¿Cómo hacer filosofía en ese espacio? ¿En ese espacio anímico? ¿En ese espacio...? Sí. Bueno, eso es lo que intentamos hacer un poco en este Departamento de Filosofía de la Sede Norte, en la Universidad de Chile. Pero, como te digo, eso duró hasta el 76. ¿Qué hacíamos? Tratábamos de leer un poco lo que estaba pasando. Yo, por lo menos, y mis grupos de filosofía política. Claro, había otros grupos a los que era más difícil. ¿Cómo haces eso en Lógica, por ejemplo, o en filosofía antigua? Bueno, eso todavía se puede. Pero nosotros, yo, por ejemplo, tenía junto a Renato Cristi, a Celso López, en fin, a otros profesores, a Sonia Sáenz, que falleció, también Olga Grau. En fin, teníamos grupos ahí de trabajo que logramos, por ejemplo, realizar cursos, ponte de filosofía política, de filosofía en Chile. ¿Y qué hacíamos? Bueno, tratábamos de orientar las temáticas que tratábamos hacia la comprensión, nosotros y los estudiantes, con lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Entonces, de ahí salió, por ejemplo, de ahí salieron cosas bien interesantes. Salió, por ejemplo, el libro que escribimos con Renato Cristi sobre el pensamiento conservador en Chile. Eso era nuestro tema, ¿no? Las ideas de la derecha y crítica de las ideas de la derecha en Chile. Era bastante osado. ¿Lo escribieron hace 40 años o lo están escribiendo ahora? No, no, no. Lo escribimos, claro. Lo escribimos, lo finalizamos. A ver, esto... Obtuvimos el premio municipal el año 93. Lo escribimos un poco antes, pero justamente a lo largo de todo el período. Y tratamos entonces de mantener, bueno, ya sea con claxo, cuando nos mecharon, o incluso en la sede norte, un trabajo que estuviera siempre ligado a la comprensión de lo que estaba pasando. Metámonos ahí, Carlos. ¿Cómo comprender desde la filosofía, de la filosofía política fundamentalmente, este tránsito que hemos vivido, el golpe, esta sociedad que hoy día tenemos y que a veces nos cuesta tanto entender, ¿no? Hoy día en particular. O sea, la mirada de hoy respecto del tránsito que hemos vivido es bien compleja. Cuesta entender por qué estamos parados donde estamos hoy día. Yo te diría que habría... Ahí yo señalaría dos cosas. Bueno, en primer lugar, el trabajo, por ejemplo, de Renato Cristi, mi amigo, para mí fue muy importante, un filósofo que se fue después a Canadá. Digamos, lo echaron de la Universidad de Chile después. Y tuvo que irse a Canadá. Y ahí siguió trabajando y está hoy día todavía jubilado. Y él había tenido la experiencia, él estudió en la católica. Entonces había tenido la experiencia de grupos en filosofía de la católica muy de ultraderecha. Él al comienzo tenía una cierta simpatía por eso. Por ejemplo, por un sacerdote, Osvaldo Lira. ¿Cómo no? Claro, que fue uno de los, digamos, de los gurúes, por así decirlo, de este conservantismo, de este autoritarismo y conservantismo extremo. Muy franquista, por cierto. Muy franquista. Franquista, totalmente franquista. Bueno, él fue el profesor de Jaime Guzmán. Por supuesto. Renato, desde que empezó a estudiar, obtuvo una vez que a Estados Unidos se fue a una universidad norteamericana en San Luis y ya desde casi que llegó a Estados Unidos rompió definitivamente lo que era la democracia real y rompió totalmente con estos grupos buchas. Pero tenía la visión y sabía de dónde se inspiraban. Para nosotros, para el resto de los chilenos, te diría yo, que no eran de estos grupos extremos, era muy difícil de entender el lenguaje de cómo se teorizaba la política que venía. Y entonces empezamos a hacer con Renato ese análisis desde la declaración de principios del gobierno de Chile del 74, las actas constitucionales. Bueno, de ahí salió el pensamiento conservador en Chile. Y entonces, ahora, también con Renato tuvimos la oportunidad, digamos, de darnos un poco cuenta, también un poco por él en los inicios, de darnos cuenta de que se venía también otras corrientes ideológicas. Otras corrientes ideológicas. Eso es lo que nos preocupaba a nosotros. Y era el neoliberalismo. Y el neoliberalismo comenzó a implementarse en Chile, bueno, se consolidó en Chile en el año 80, en que se crea, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos, la revista Estudios Públicos, y esto se hace, y para organizar esto, se hace un enorme seminario internacional en que vinieron Hayek, Buchanan, Friedman había estado en Chile años anteriores. Aunque era un poco distinto Friedman, ¿no? Claro, Friedman era un poco distinto, pero había mucha relación. Sí, por supuesto. O sea, Friedman era, claro, tenía una visión neoliberal más utilitarista, más, digamos, menos compleja, tal vez, que la de Hayek. Pero también está Buchanan, que es muy importante, porque Buchanan es el cerebro de la, digamos, de la constitucionalización de la política neoliberal. Es decir, que para que el modelo no pueda ser alterado, para que no pueda ser modificado sustancialmente, había que constitucionalizarlo. Eso es lo que toma Guzmán, ¿no? ¿De ahí se instala? Sí, de ahí se instala Guzmán, pero claro, pero el modelo venía ya de este neoliberalismo americano de Buchanan, sobre todo de Taloc, que estuvieron en el 80 en Chile. Buchanan trabajó además con la Junta o con algún equipo de la Junta. Yo creo que él es muy importante, por ejemplo, para el proyecto de modernizaciones. Perfecto. O sea, expandir el neoliberalismo a toda la sociedad, a la educación, a la salud, a la previsión. Es un poco lo que toma José Piñera. Sí, es bien bárbaro lo que te quiero pedir, pero si pudiera en tres líneas caracterizar el neoliberalismo, porque de repente ocupamos términos, es como fascismo, nosotros le decimos fascismo a todo aquello que no necesariamente es fascismo. Habitualmente no lo es, es otra cosa, pero ¿a qué le decimos neoliberalismo? ¿Dónde está el bebollo del punto? Igual sobre eso hay bastante discusión, hay bastante discusión. Sigue habiéndola, ¿no? Claro, sigue habiéndola, sigue habiéndola. Hay, por ejemplo, la posición de gente como Dardot y como, ¿cómo se llama? Laval y Dardot que tienen una visión del, por ejemplo, del neoliberalismo como, en que no hay que mirar mucho al neoliberalismo como un, a partir de una, de una exclusión de intervenciones estatales, sino que el neoliberalismo sería también una intervención estatal. Yo eso no lo, no lo creo mucho, sobre todo basado en los proyectos y en los textos de los, de los padres fundadores del neoliberalismo que hablan del Estado mínimo, por ejemplo, Nozick, que hablan de, y que entonces hacen un gran aparato para tratar de, digamos, de delimitar de una manera extrema la acción del Estado. Pero, ¿qué acción del Estado? Ahí está el problema. Y la acción del Estado, yo creo, que el neoliberalismo limita, es sobre todo la acción, digamos, son las políticas sociales. Lo que hace el neoliberalismo con la democracia liberal, como dicen Chantal Moufila-Claude, es extirpar la democracia del neoliberalismo. Esa, así lo definiría yo más bien, ¿no? Y extirpar sobre todo los derechos económicos, los derechos sociales, el Estado de bienestar, deshacer el Estado de bienestar. Ese es el Estado que ellos buscan deshacer. En realidad, en cambio, mantener un Estado represivo y, digamos, con toda su parafernalia, por así decirlo, pero también mantener un Estado que proteja los contratos y la propiedad privada. Porque hay que recordar que el neoliberalismo o que la idea de los neoliberales no solo se llevaron adelante con dictadura, como en Chile, sino que también en Inglaterra con Thatcher o en el Estado de bienestar o con Reagan, de una manera que mantenía las formas liberales y parlamentarias. Entonces, por eso yo diría ese es el proyecto neoliberal profundo. ¿Y la privatización del otorgamiento de los derechos sociales es también un elemento clave? Clave, claro, absolutamente clave porque en el fondo la idea es una idea de prolongar la acción del mercado. Entonces, es un amigo mío, Jorge Vergara, llama eso una utopía neoliberal porque la utopía neoliberal perseguiría, digamos, dejar liberadas a las fuerzas del mercado todas las instituciones, por ejemplo, los salarios y el trabajo. Pero eso es imposible y eso lo ha visto muy bien Polanyi y otros críticos. Y la propia universidad, las propias humanidades, algo que conversábamos en alguna años atrás, de cómo esta lógica también impregna el propio pensamiento crítico. Claro, eso es muy fuerte suponte tú si tú revisas las leyes del 81, los decretos leyes, de la Junta Militaria del 81 que fijan el marco de las universidades. Y claro, ahí lo que aparece fundamentalmente es la idea de, claro, de introducir a la universidad en el mercado como, por ejemplo, destruyendo toda protección estatal de los estudiantes, por ejemplo, que tienen ahora que estos neoliberales, estos autores neoliberales, piensan que lo natural es que los estudiantes y todos los que participan en la universidad estén insertos en el mercado. ¿Cómo están insertos los estudiantes? Bueno, pagando por sus estudios. Va a haber, claro, dos modalidades del pago, una directa y otra a través del crédito. pero la universidad es un, por ejemplo, la universidad es un servicio que concede a aquellos que se titulan grandes ventajas en el mercado y por esas ventajas en el mercado tienen que pagar. Esa es la lógica. Claro. O sea, la universidad, entonces, en ese sentido, la universidad es un aparato más que se inserta a nivel de las políticas de mercado, por así decir. Ahora, eso cuesta implementarlo y un objetivo de eso no es solo, por así decirlo, teórico o filosófico, es también muy concreto. Es algo que los neoliberales, autores como dirigentes como Álvaro Bardón, como una serie, explícitamente destacan y es que lo que no puede hacer el Estado chileno es financiar, por ejemplo, estudiantes que se dediquen a la política en la universidad. Esa es la figura que ellos quieren hacer desaparecer. O sea, que hay un costo de estar en la universidad, un costo alto para que solo familias y gente que puede absorber ese costo esté en la universidad. Y la gente que puede absorber ese costo seguramente va a hacerlo durante los años que hay que seguir una carrera, pero no va a estar muchos años después todavía actuando políticamente en la universidad. Eso es lo que ellos quieren. O sea, hay un objetivo político. Y esa expresión de que no te metas en nada, dedícate solo a estudiar, porque esto cuesta mucho. Exactamente. Es muy visible. Un mensaje que ellos quieren hacer visible. El expresidente Piñera lo resumió tan profundamente y tan brutalmente cuando dice que la educación es un bien de mercado. Un bien de mercado, claro. Y él además piensa que es un bien de consumo. Perdón, de consumo, no de mercado. De consumo, claro. Y es algo en lo que tiene razón, pero también había toda una teoría dentro del neoliberalismo que decía lo opuesto. Decía que la educación y la universidad eran bienes, eran inversiones. Eran inversiones en lo que ellos llamaban capital humano. ¿Cómo nos cambiaron los lenguajes? Total, claro. Ese cambio en el lenguaje es muy importante, muy impresionante. Y eso es parte un poco de lo que pensábamos que podíamos hacer los filósofos, las personas que se dedicaron un poco al lenguaje. Y al lenguaje político. Entonces, bueno, ese es un poco el proyecto que tratamos de hacer en la sede norte. Claro, con bastante cautela, pero la cautela no fue suficiente. Nunca fue suficiente en esa época. Carlos, volviendo a esta sociedad que se arma bajo la lógica de instalar este neoliberalismo que lo vivimos hoy día. ¿Por qué? A ver, primero lo instala la dictadura. No hay mucho que preguntarse por qué logran instalarlo en dictadura tú instalar lo que quieres instalar. Pero por qué aparentemente se mete en la cultura y hay como un razonamiento hoy día que incorpora estos, no sé llamarlos valores o no, pero estos conceptos y los reclama de manera muy contradictoria a veces. Yo estoy pensando por ejemplo en las personas que quieren mejores pensiones pero que por ningún motivo le toquen su plata porque la plata es suya y todo tiene que ir para él aunque tú le hagas el efecto de demostración que de esa manera va a tener peores pensiones sí, pero es mi plata la quiero yo. ¿Cómo se instala? ¿Cómo se instala todo eso? ¿Cómo se sale? Muy buena pregunta tuya. También nosotros la gente que trabaja que trabajamos en neoliberalismo o en pensamiento conservador en fin nos la hemos hecho hay mira, yo te diría que hay dos hasta donde yo he logrado avanzar por así decirlo habría dos dos maneras de empezar a entender esos cambios primero hay este libro de la Naomi Klein sobre las políticas de shock y claramente yo creo que de alguna manera Chile es un ejemplo la aplicación del neoliberalismo es un ejemplo de eso que ella llama políticas de shock es decir en que se producen también situaciones institucionales y personales en la que tú quedas un poco a la deriva ya no tienes salud de 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 relativa calidad sino que unos aparatos estatales que que funcionan realmente con muy poco financiamiento y no demasiado bien tienes lo mismo en educación tienes lo mismo en las pensiones tienes lo mismo entonces pero eso es una situación que la gente empieza a vivir antes de que pueda interiorizar por así decirlo la ideología entonces eso es yo creo que eso es algo que ocurre y eso es algo de alguna manera también a lo que contribuye el mismo modelo económico ahora sin ser tan sin atribuirle tampoco al al modelo económico unas virtudes que probablemente no tiene sin embargo en general yo creo que lo que pasa con con esta con esta adopción de de un imaginario neoliberal es que es un poco una estrategia de supervivencia como se llamaba en esa época había estudios hechos en la vicaría de la solidaridad por ejemplo para entender qué es lo que pasaba con los sectores populares y sus maneras de reaccionar a la dictadura entonces es una estrategia de supervivencia porque si tú no tienes ningún o sea si ves que los apoyos estatales sociales una sociedad solidaria empieza a desconstruirse a destruirse porque sus instituciones básicas empiezan a desaparecer entonces tienes que tienes que sobrevivir y entonces esa es un poco la lógica yo diría profunda de por qué las personas interiorizan comportamientos neoliberales porque de otra manera es decir tú tienes que competir en una lógica en que no tienes ningún estado ninguna solidaridad tú tienes que competir por lo tuyo entonces eso es lo que yo creo que es lo más profundo bueno Guzmán lo decía esto en uno de sus artículos en la revista realidad creo que era que la democracia o el sistema más un sistema más flexible podía volver a Chile una vez que estos principios individualistas y posesivos como diría Macpherson se hubieran hecho carne en las personas o sea cuando estuviéramos pensando todo de esa manera competitiva individualista porque no había otra si no tú no sobrevivías casi en ese momento las elecciones podían volver porque ahí no iba a haber diferencias pensaba se equivocaban ahí empatábamos por lo menos por lo menos nos quedan cinco minutitos nomás pero ha sido ¿por qué el progresismo y la izquierda no han tenido respuesta política a esta instalación que has descrito con tanta claridad respecto de cómo el nivel esta lógica neoliberal que nos instala la dictadura y que persiste bueno es mundial sabemos pero ahora yo te diría que ha habido respuesta eso es muy bueno ha habido respuesta que se inició en el 88 y en el 89 con la derrota de Pinochet y de la dictadura y se instaló estos proyectos de transición que eran claro sumamente limitados limitados desde dentro y limitados desde fuera las leyes constitucionales seguían con sus quórum inmodificables pero también la propia concertación que es el proyecto la misma palabra concertación quiere decir consenso y entonces la concertación y el consenso fueron también para ellos muy importantes y entonces los los límites del cambio también estaban puestos por fuera y por dentro eso fue un primer intento ahora yo creo que después ha habido nuevos intentos de cambio yo creo que también por ejemplo una expresión de eso fue de octubre del 19 en que de una manera muy muy anárquica y descoordinada pero se muestra una inconformidad profunda con muchos aspectos de este régimen de este régimen y eso de este régimen digamos y de lo que el régimen de la transición también había continuado en términos de desigualdad de faltas de reconocimiento eso entonces eso es lo que pero ahora ¿por qué eso se rechaza? bueno no sabemos exactamente por qué pero para mí en mi en mi lectura digamos yo creo que parte de lo que pasa con la situación actual y que tiene que ver con ese rechazo mayoritario a un proyecto de la izquierda que se ve un poco con la convención constitucional yo creo que eso es como un reflejo y ahí bueno en primer lugar uno tiene que considerar que la izquierda obtuvo o la izquierda y centro centro izquierda izquierda obtuvimos para no ser tan neutral obtuvimos más de 5 millones de votos en Chile ahora pero igual nos ganaron por lejos con 8 millones de votos que votaron por la por el rechazo de la constitución pero yo yo creo con la visión que tienen algunos también en la izquierda que me ha impresionado por ejemplo Noam Titelman y otros la idea de que el proyecto de constitución de la convención era un proyecto que en muchos aspectos no tenía no tenía mucho contacto con el sentido común chileno con 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 el pensamiento con un eso es la política de alguna manera lograr construir una hegemonía para para establecer un sistema democrático y eso es lo que la convención y ese proyecto no consigue hacer claro se habla de las noticias falsas y todo sin duda que eso jugó algún papel pero eso no te explica yo creo una diferencia de 3 millones de votos salvo que los chilenos sean todos personas totalmente como como páginas en blanco que la televisión les dice y ellos hacen no yo creo que eso no es así entonces hay que buscar también razones internas yo las razones internas fundamentales es que veo en mucho de lo que ocurrió en la convención constitucional como resultado de grupos ideologizados muy fuertemente ideologizados con poca relación con lo que pasa en el sentido común de la sociedad o sea el proyecto de la convención también se vio como algo elitista por eso que el rechazo de los 8 millones es un rechazo populista es un rechazo populista de derecha claro pero es un rechazo popular y populista porque efectivamente esos cambios aparecen como algo que nunca se había debatido en profundidad en la sociedad chilena entonces muchos de esos cambios ¿sí? Carlos se nos hizo cortito lamentablemente se nos acabó el tiempo Carlos Ruiz Schneider doctor en filosofía ex decano de nuestra facultad te queremos agradecer profundamente este tiempo y la posibilidad de esta conversación muchas gracias muchas gracias a ustedes y perdonen la inexactitud o sea traía todo un aparato aquí para las citades en que me apoyaba y todo pero no hubo tiempo muchas gracias de todas maneras y a ustedes por supuesto muchas gracias por acompañarnos y continuar junto a nosotros en este ciclo de la conmemoración del golpe militar de los 50 años del golpe militar desde la perspectiva de las humanidades yo creo que esta iniciativa de la facultad y de la universidad me parece de primera importancia ahora digamos con disculpas por lo que puedo aportar yo pero lo que pude pero yo creo que es fundamental porque tenemos que entender un poco lo que está pasando para poder cambiar así me parece muchas gracias Carlos Ruiz muchas gracias a ustedes pero tú no te pares todavía muy bien gracias a ustedes